La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Olé, 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 por ti mi Gibraltaré a yo brindaré De luces y de colores se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar España mostró el camino de la verdad Por eso la estoy cantando a su libertad Gibraltaré, Gibraltaré Pueden muchas noches las que soñamos con nuestro amor Gibraltaré, Gibraltaré Cruzaré la mía para besarte con tu alpeñón Ole, 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 ole Por ti mi Gibraltaré, ya yo brindaré Ole, ole, ole Ole, ole, ole Por ti mi Gibraltaré, ya yo brindaré Ole, 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 ole Ole, 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 ole Bueno, te lo solucionáis másc suf Victorianes